Ha sido una mañana fuerte de trabajo en presentar nuestro balance de gestión de seis meses donde cada uno de los concejales tuvo la posibilidad de exponer sus trabajos y responder a los cuestionamientos y a las preguntas que los distintos concejales plantearon escuchar las sugerencias que nuestros concejales también nos plantearon sus puntos de vista en algunas cuestiones y criterios que ellos creen coherentes y que corresponden. Hemos tomado notas de cada uno de los pedidos y acotaciones que hicieron nuestros concejales. Para mí una experiencia más que interesante, más que importante, ha sido nuestra iniciativa hacer este balance de gestión al Consejo Deliberante tal cual nos habíamos comprometido en campaña, venir las veces que sea necesario a dar cuentas de nuestras acciones a quienes son los representantes del pueblo, como son los concejales, agradecida por su atención, por su respeto, a todo mi equipo de trabajo, a la gente del Consejo Deliberante. Y bueno, para mí fue altamente satisfactoria porque siempre uno se adquiere conocimiento, corrige errores, se enriquece con este tipo de acciones donde para mí estar por primera vez en contacto institucionalmente con el bloque opositor del Frente Cívico es más que fortalecedor escuchar su postura, poder por primera vez escuchar el ofrecimiento de apoyo, la gestión, que para mí es muy importante. Pero bueno, más que todo vale la palabra y el balance lo deben hacer los concejales quienes son los que han recibido las distintas acciones y me voy plenamente orgullosa y satisfecha de mi Secretario de Hacienda de transparentar cada uno de los números y transparentar en porcentaje, hablar de lo que se invierte en salud, en educación, en deporte, en desarrollo social. A mí me hace plenamente feliz todo lo que pudimos invertir con el dinero que solamente ingresa a la municipalidad como coparticipación y como recaudación que tenemos. Hoy ha quedado en claro qué es lo extra coparticipable que el gobierno de la provincia le da a este municipio y por allí para despejar dudas de lo que dicen muchos de nuestros colegas que nosotros recibimos mucho dinero extra. Hoy ha quedado en números claros qué fue lo que recibimos durante seis meses. La fuerte inversión que hemos hecho en herramientas, la fuerte inversión que hemos hecho en mejora a los grupos de trabajo, en la mejora que hicimos a la gente del hogar de ancianos, que hicimos a la gente de las escuelas municipales de arte, en fin, muchas instituciones que por allí no se vienen a la mente. Hoy creo que nos olvidamos de algo importante. Durante dos meses el grupo de ONG no cobraron sus saberes, no obstante la municipalidad se hizo cargo del pago a aquellas personas que trabajaban en grupos de trabajo de limpieza, en recolección de residuos, hogar de ancianos y jardines maternales. Durante dos meses el municipio se hizo cargo de la ver de todas estas personas. Es algo que nos olvidamos de contar hoy. ¿A qué hora llegó el Consejo Interno? Llegué a nueve y media de la mañana en función de esperar a todos mis funcionarios que tuvieron una asistencia perfecta, los secretarios, los directores generales, los directores, los presidentes del Consejo, cada uno de los delegados municipales y los coordinadores del distrito que son parte de este excelente equipo de trabajo que tenemos un solo objetivo, que es trabajar por Chilecito, que es un desafío permanente todos los días en el que vamos corrigiendo y afianzando nuestras relaciones en pos de trabajar por una sociedad que exige respuestas permanentemente. Nosotros solo llevamos dos meses, seis meses o siete meses de gestión con meses sumamente complicados en la gestión, en los recursos a nivel nacional que fueron escasos para llegar a la provincia, pero que supimos contener a nuestra gente no dejando ningún programa afuera, tratando de contener a toda nuestra familia en el momento sumamente difícil. Hoy quedó en claro que se contiene desde lo social, por cuestiones de enfermedad, en todo sentido, lo que es la parte de salud, la parte de desarrollo social, la parte de deporte, se hace una fuerte inversión en todas las áreas del municipio para que cada secretario pueda llevar adelante sus acciones. Le preguntaba la hora porque ya van a ser las cuatro de la tarde, seis horas acá, en sus siete meses de intendente, seis horas acá en el Consejo. Bueno, seis horas de un diálogo abierto con los concejales. Ojalá hayamos dejado conforme a los representantes del pueblo. ¿Qué más le preocupó que por ahí era como una queja de algunos concejales hacia algunos secretarios o alguna secretaría? Bueno, ellos han realizado tres sesiones, cuatro sesiones en lo que llevamos del año. Entonces, durante esos cuatro sesiones del año, ellos han presentado distintas inquietudes como minutas de comunicación, algunos proyectos de ordenanza. Entonces, lo que le han sugerido a los secretarios es cumplir con esas ordenanzas y minutos de comunicación que presentan, que la verdad he tomado la inquietud de ellos. Algunas se pueden cumplir en forma inmediata, otras se quieren tiempo y se quieren presupuesto, que es lo más importante. Pero bueno, creo que no son difíciles de cumplir. Así que bueno, ese llamado de atención, podríamos decir, de alguna manera, cada uno de los secretarios lo tomó y tendrá que dar cumplimiento a las ordenanzas que nos envían y que, por supuesto, siempre son en beneficio de la comunidad. ¿Va a volver a pedir otra rendición de cuentas? Diciembre. Diciembre. Diciembre creemos que haremos el balance final. Un poco terminando nuestro año de gestión, esperando estos cuatro años sean de la mejor manera posible. Una vez que finalice la fiesta del Día del Niño, cada secretaría hará su propuesta o su plan de trabajo por cuatro meses que nos queda de gestión, a qué vamos a apuntar, qué vamos a cumplir, qué vamos a desarrollar en cuatro meses de gestión para luego a final de año evaluar la gestión y el trabajo de cada uno también. Porque ¿sabe para qué sirve todo esto? Para saber qué hizo cada secretario, qué hizo cada director, qué hizo cada director general, porque hay que plasmar un informe de trabajo y cuando hay que plasmar un informe de trabajo no se puede alterar nada, acá se pone lo que se hizo y nada más, que es la realidad del trabajo. ¿Esa carpeta pertenece a cada secretaría que te tiene en su mano? Pertenece a cada secretaría, cada presidencia, presidencia del consejo, un arduo trabajo, hay muchas cosas que no se pudieron decir, hay muchas cosas que no se dicen y que la verdad que se hacen, que se trabajan y que se mantienen por ahí en incógnito, no tenemos tiempo para contarlos. Me voy... ¿Todas esas son mala contención, la demanda de fuentes de trabajo en el departamento? Bueno, eso es el orden todos los días, Daniel. La gente pidiendo trabajo a nuestra municipalidad es permanente y eso es una gran preocupación para nosotros. Yo escuchaba a la concejal de Fuerza Cívica, bueno, hacer un planteo en obras y sí, yo le decía que era bueno su planteo, pero que hay que tener recursos y hay que tratar de que a nivel nacional nos destraben todos esos recursos para poder ejecutar la obra que ella anhela tener, que sin duda alguna el anhelo de ella es ver un chilecito mejor. El mismo que tenemos nosotros, solo que nosotros tenemos la responsabilidad de administrar los recursos, de ver cuál es la prioridad, que por allí, bueno, ellos hacen los pedidos, ¿no? Pero nosotros somos los que tenemos responsabilidad de administración. Teniendo en cuenta que pertenece al mismo gobierno nacional y donde se envían los fondos, ¿qué le dijeron? ¿Van a apoyar en ese caso? Yo he visto una muy buena predisposición. Bueno, ellos hablan de poder abrir puertas a nivel nacional. Nosotros las puertas, bienvenido sea lo que pueda colaborar a partir de hoy. Nuestro gobernador y nuestros diputados golpean permanente nuevamente la Puerta de Nación en busca de recursos. Yo les pregunté cuál sería la modalidad de bajar esos recursos de sus propias gestiones. Tienen que ser vía institucional. No existe otra manera de bajar los recursos. Pero bueno, Dios quiera que así sea, que ellos puedan agilizar los distintos proyectos que nosotros ya hemos presentado a Nación. Ellos hoy presentaban la inquietud del traslado de las cloacas de San Miguel, ¿no es cierto? Que es una obra sumamente necesaria para nuestro departamento. Pero necesitamos de los recursos nacionales para poder hacerlo. Todo eso a nivel nacional. Mañana viene el presidente Macri. ¿Tiene la intención de presentar algún pedido, alguna carpeta por parte del Ejecutivo Municipal? No, porque nosotros ya la hemos presentado a nivel nacional. Creo que son visitas con actividades preestablecidas, ¿no? Entonces uno es respetuoso por allí del acto que prepara el gobernador, que es en función de hacer entrega de 111 viviendas de la gestión anterior, ¿no? Del doctor Vélez Herrera y de la anterior gestión. Pero bueno, la buena predisposición del presidente de compartir esta acción con nosotros. A mí, yo hoy le he manifestado el bloque del radicalismo. Yo siento que hay una predisposición diferente a partir de ahora. El que firmemos convenio dentro de dos semanas con el Ministro de Infraestructura para la construcción de 220 viviendas en Chilecito, habla a las claras de que va mejorando lo que es el ingreso de recursos a la provincia. No nos olvidemos que la provincia también hizo un fuerte préstamo para afrontar la obra pública, o adelanto de coparticipación para afrontar la obra pública de la provincia. Pero bueno, el hecho de que el presidente venga, sin duda que nos despierta a nosotros una gran expectativa en cuanto al desarrollo que pretendemos para nuestra rioja y para nuestra provincia. Si se activara la obra pública, Daniel, mucha gente, muchas familias tendrían trabajo. Fundamentalmente creo que eso es primordial, restablecer la obra pública tan necesaria, no solo para el desarrollo, sino para la contención de la mano de obra. ¿Mañana va a estar en Ciudad de los Riojas? Sí, voy a acompañar al gobernador de la provincia en la visita del presidente de la Nación y el ministro del Interior, quien tiene muy buena predisposición con la provincia, en escucharnos, en atendernos. Ojalá esta visita sea altamente positiva para la provincia de los Riojas, y que, bueno, podamos seguir trabajando con la misma impronta que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Última de mi parte, Intendenta. ¿Tenía previsto mañana firmar un convenio, darle seguridad a sus trabajadores precarizados, pero, bueno, por lo menos darle una garantía de salud? Sí, nosotros hemos trabajado durante estos dos meses en función de asegurar a todos nuestros programas precariedades un seguro de vida, incluido un seguro por fallecimientos, un seguro amplio para todos estos programas que realmente lo necesitan, una manera de sentirnos seguros nosotros como municipio ante cualquier accidente, y ellos de estar cubiertos también, como también un seguro de salud que va a ser implementado para los programas de trabajo. Teníamos previsto firmar el convenio el día jueves a las 10 de la mañana, pero una de las empresas me pidió prórroga hasta la semana que viene, así que creemos que va a ser lunes o martes. No puede pasar más de este tiempo, pero, bueno, feliz de poder hacerlo. Es algo sumamente necesario y obligatorio como Estado, darle la seguridad en algo tan fundamental como es salud, salud, seguro de vida, en fin, seguro por accidente. Así que hemos invertido en un monto de casi 60 mil pesos mensuales para tener asegurado más de 400 personas de nuestro departamento. ¿El mensaje a esa gente qué le dice usted? Que todo lo que podamos hacer por ellos siempre va a ser poco. Siempre va a ser poco, porque son ellos el bastión de mi gestión. Estas personas que todos los días los vemos a las 6 de la mañana, a cualquier hora del día limpiando nuestra ciudad, tratar de mantenerlos limpios todos los chinesiteños, no hay recursos que todavía, a ver, que vayamos a invertir, que ellos se lo merezcan. Creo que se merecen mucho más de lo que ganan, mucho más de lo que podemos invertir diariamente. Hay un compromiso permanente con los 5 coordinadores, con Bellito Saavedra, con Maxi, con todos los que trabajan en servicios públicos. Porque se ha hecho, la verdad, en verdad, sí son un gran equipo humano, con Alí, Argañarás, con Cato Albie, con el ingeniero Albrie, en fin. La verdad que un equipo más que importante, que proyectan y trabajan todos los días con González, que está al frente de la recolección de residuos, que la verdad trabajan sábados y domingos, ellos prácticamente no tienen descanso, y eso es algo que a mí me preocupa muchísimo también, ¿no? Cómo vamos armando y reprogramando las acciones para que un día a la semana esta gente pueda tener el descanso que se merece, como se merece cualquier trabajador del mundo, ¿no? Gracias. Todo, gracias a usted, Daniel, por acompañarnos, por estar hasta estas horas. La verdad que han sido muchas horas, y yo sé que el periodismo cumple con un horario, ¿no?, de trabajo, pero se ha quedado hasta lo último, y eso significa que la sociedad tiene la necesidad de saber lo que pasó hoy acá en el Consejo Deliberante. Así que agradecida de usted por acompañarnos estas seis horas de trabajo.